En Alemania, mientras tanto, se renuevan a los líderes del partido de ultraderecha, que ya ha ganado, no las elecciones a nivel global, pero sí en algunas regiones en específico de Alemania, y también se ha impuesto con, bueno, más gente que puede enviar al Parlamento Europeo. Por eso, hablando de este tema, compartimos el siguiente informe. Decenas de miles de manifestantes protestaron este sábado contra la conferencia anual del partido de extrema derecha, alternativa para Alemania, en la ciudad de Essen. La policía de esa ciudad utilizó gas pimienta contra manifestantes que intentaron romper un cordón de seguridad. Se espera que hasta 100.000 activistas se unan a las manifestaciones fuera de la reunión de dos días. En el Congreso, ambos líderes del partido fueron reelegidos. Todos juntos contra el fascismo, es lo que cantan. Decenas de miles de personas se reunieron en Essen para protestar contra el partido de ultraderecha alternativa para Alemania. ¿Por qué vinimos? Porque estamos a favor de los derechos humanos, de la tolerancia, no como alternativa para Alemania. Estoy aquí porque no soporto que votar por este partido se esté volviendo normal. Dicen ser una alternativa, pero no hay alternativa a la democracia. Estoy aquí, pues espero que podamos detener al fascismo en este país. Sería insoportable que la historia se repitiese. Aunque el partido euroescéptico fue el segundo de Alemania en las elecciones al Parlamento Europeo, obtuvo menos votos de los esperados. Pese a sus recientes escándalos, el partido se considera a sí mismo la primera fuerza en el este de Alemania y ya agita las elecciones regionales con una campaña contra la inmigración. Necesitamos un giro inmediato en materia de migración. Necesitamos el cese de las naturalizaciones al amparo de esta legislación hippie. Necesitamos la expulsión inmediata de 300.000 personas en espera de ser deportadas y los delincuentes deben abandonar ya el país. Y necesitamos controles fronterizos más robustos que envíen de vuelta a las personas. Fuera del Congreso, los manifestantes han asegurado que seguirán la lucha por la democracia y la oposición al partido alternativa para Alemania.